... Bienvenidos a News24, el magazine de noticias y análisis en español de iTunes for News. Mi nombre es Carlos Burevich. Yo soy Damian Pachter y estos son los titulares. Venezuela vista por los propios venezolanos que documentan la crisis y la transmiten al mundo vía Twitter. Se cumplen 40 años de la revolución iraní cuando el Ayatollah Khomeini regresó al poder en Irán. En Tel Aviv se llevó a cabo la Feria Internacional de Turismo con una gran participación de países latinoamericanos. La cuenta regresiva hacia las elecciones en Israel que se llevarán a cabo el 9 de abril sigue avanzando. El Partido Laborista llevó a cabo sus elecciones primarias para elegir a quienes serán sus representantes en el Parlamento israelí. El resultado dejó en las primeras posiciones a dos jóvenes parlamentarios, Itzik Shmulik y Stav Shafir, que ocuparon el primer y segundo lugar, ambos muy comprometidos, con los temas socioeconómicos que afectan a la sociedad israelí y representan un cambio generacional en un partido que en los últimos años ha ido perdiendo afiliados y votantes. ITS 4 News en conjunto con el periódico Israel Ayom emite un programa llamado Elecciones 2019 y cada semana tiene un invitado nuevo en el estudio. Ahmad Tibi es un político árabe israelí que lidera el partido Movimiento Árabe para el Cambio. Lourid Ben le preguntó si se diera la oportunidad, si apoyaría al candidato del Partido Resiliencia de Israel, Benny Gantz, que se postula como quien puede sacar el entrenador del gobierno después de una década. Yo no estoy seguro que este oportuno estará ahí. Para tener esta oportunidad, anitango necesita también para ti. Tenc. Estoy listo, estamos listo para realizar esta oportunidad, si hay oportunidad de tener una oportunidad según los resultados, y decir, me gustaría llevarme a cabo el derecho. So, antes de irnos a usted, a membro de Knesset TV, ¿Alguien pero Netanyahu? ¿O no entiendes a esta palabra que escuchamos mucho? Teoroutalmente, si Lieberman estaría allí, diría que no, definitivamente. Pero Gantz no es Lieberman. No me gustaba mucho el video que fue publicado por Gantz, contando cuántos palestinianos ha matado y cuántos palestinianos en Gaza ha destruido. Fue terrible. Para las elecciones de abril, Tibi decidió separarse de la lista árabe unida, en la que tres partidos con características e intereses muy diferentes se unieron en las elecciones de 2015 para poder representarse en el Parlamento israelí. También es sabido que Tibi tiene muy buena llegada y relación con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y en el estudio le preguntaron si Abbas lo presiona para que la lista árabe se vuelva a unir y no pierda bancas en la Knesset. ¿Estás recibiendo la presión de la autoridad de la palestinia para reenjar, para hablar con una voz? Porque eso es lo que entendemos. No, no, no. No puede hablar conmigo. No puede hablar conmigo de la decisión de la árabe movimentación para cambiar. Y yo puedo explicar, dos partidos con la competición pueden aumentar la participación de votación, de la población árabe, de la comunidad árabe, y tener más seats. Si tenemos nueve a diez, nueve a diez seats ahora para la lista árabe, y si las elecciones se realizaran esta semana, este sería el resultado del sondeo, excluyendo los partidos que no pasan el piso electoral, o sea que al menos tienen cuatro bancas y los principales partidos serían... El Likud continúa encima del poder con 32 bancas. Residencia de Israel, el partido de Benny Gantz con 19. Y Shatid de Yair Lapid con 12. Y el partido de los judíos ortodoxos y la lista árabe unida, nueve cada uno. Por otro lado, el partido laborista con ocho. Y el partido Méretz, siete. Interesante los números. Van a seguir fluctuando. ¿En el próximo bloque Venezuela? En el próximo bloque Venezuela, documentada por los propios venezolanos que nos mandan mensajes vía Twitter. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en Español. Mientras el mundo escoge bandos entre el presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición venezolana Juan Galdó, y el formal presidente Nicolás Maduro, hay un grupo de personas que quedó en el medio. Se trata de los judíos venezolanos. Las recientes declaraciones de Guaidó en un medio israelí respecto a un posible reacercamiento y reestablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Israel generaron polémica y hasta algunos temen una represalia por parte del gobierno chavista. Vean este informe que preparó Damián Pachter. ¡Gracias! 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 The community feels hope, I'm very honest. Pretty hopeful and I believe that finally there's a tiny light and we think that there is going to be a positive exit. On the other hand, there are leaders within the Jewish community that are saying the situation is not under control and there is no way out. There are people afraid after Guaidó's statements. All eyes are on the Venezuelan military, for now still loyal to President Maduro. And as long as this continues, a change of leadership in Venezuela remains unlikely. Lo interesante de las personas con las cuales conversamos es que nos dijeron que hay una división, las personas están divididas, las opiniones están divididas, si esto se trata de la luz en el final del túnel o si se sigue en la misma. Bueno, vos sabés que hay otra Venezuela, la que no se ve por lo general en los grandes medios y que solo se puede ver en las plataformas digitales. Y una de ellas es Twitter, donde los propios venezolanos documentan la crisis que viven a diario. Hay videos de apoyo a Guaidó, hay videos de apoyo a Maduro y hay manifestaciones a favor y en contra en distintos lugares del mundo. Nosotros preparamos una selección para reflejar y ver qué es lo que pasa y empecemos viendo las calles de Venezuela. 2 de febrero de 2019, Araure, estado portuguesa, avenida Rómulo Gallegos. Somos mayoría, río de gente. Esto es lo que trajeron a mi casa ahorita para que me llegara la bolsa. Primero para que me llegue la bolsa tengo que firmar esto. Carta abierta al pueblo estadounidense para firmar apoyando al presidente Maduro. Aquí algunos vecinos ya han firmado. No es mentira, señores. Estamos en este momento en el elevado del viñedo. Miren el río de personas que se acercan de la zona sur. La gente que estaba en el tijeraso. Señores, esto es apoteósico. Esto es el sur de Valencia. El sur de Valencia, señores. El sur tomó el centro. El sur tomó el centro de Valencia. En la Venezuela dividida la llave a la resolución de la situación la tiene la Fuerza Nacional Bolivariana de Venezuela. Pero, por un lado, hay unidades que dan su total apoyo al presidente Maduro y, por otro lado, fuerzas e incluso miembros del SEBIN, del Servicio de Inteligencia, que llaman a evitar una guerra fratricida. Desde la sede del 208 Batallón de Apoyo Logístico General de Brigada Juan Antonio Paredes, estamos comprometidos con la revolución bolivariana y en absoluta fidelidad a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. ¡Mirales siempre, traidores nunca! ¡Chave vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Saludos, pueblo de Venezuela. Les habla el primer comisario del SEBIN, Carlos Puente, portador de la célula de identidad 12.038.049, credencial América VI, América V, III, III. Me declaro en contra del uso de la violencia y la amenaza verbal, física y psicológica hacia la población venezolana, por parte de la dirigencia del PSUV, valiéndose para ello del uso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los órganos de seguridad del Estado y grupos delincuenciales armados, que actúan impunemente y al margen de la ley, para amedrentar a los ciudadanos, a los periodistas de investigación, silenciar medios de comunicación social, restringir la difusión de programas informativos y de opinión, así como las denuncias de casos de corrupción, coaccionando la libertad de los jóvenes y de los partidos políticos que reclaman democracia y libertad. Venezuela, ante ustedes, el teniente de Fragata, José Gregorio Vázquez Toledo, cero de identidad, 18.780.562, egresado de la Escuela Naval de Venezuela, año julio 2009. Cono y preciso, compañeros de armas, no sean uno más de aquellos que serán señalados cuando este apocalipsis causado por la revolución caiga por su propio peso de culpa. Por razones, al no estar de acuerdo a este fracasado proceso, rompí fila en el año 2016. Una vez más los invito a reconocer a nuestro único comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, Juan Guaidó, y hacer cumplir nuestra carta magna, la Constitución. No seas partícipe de la cúpula de generales y de almirantes que acompañan esta narco tiranía. Con el hashtag Vamos Bien, el autoproclamado presidente Juan Guaidó lleva adelante una campaña para intentar la democratización del país y que su gobierno interino concluya en elecciones libres. Su mensaje y su presencia en las calles generan fervor y emoción en la gente. ¡Fuera, Paduro! ¡Fuera, Paduro! ¡Fuera, Paduro! ¡Fuera, Paduro! Yo les pregunto, ¿vamos a seguir en las calles? En muchas ciudades del mundo se realizan manifestaciones de apoyo al pueblo venezolano. También hay en contra dos de los lugares donde hubo exiliados que fueron a dar su apoyo al pedido de un cambio. Fueron en Madrid y en Buenos Aires. ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad. ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad. ¡Cesca! Somos demócratas y nos vamos a empezar. Venezuela, porque hoy en día estamos deseando la caída de una dictadura. Y artistas de España y Latinoamérica hicieron videos dando su apoyo al pueblo venezolano. Querido pueblo venezolano, tengo un mensaje para ti. Estamos aquí en apoyo completo a este proceso de transición. En este camino hacia una nueva etapa. Bajo un marco democrático y justo. Que se permita la entrada a la ayuda internacional. Yo también alzo la voz para que Venezuela pueda decidir su futuro. Gracias por ser un ejemplo de fuerza. Sigan luchando firmemente. El principal camino para la libertad es dejar el miedo y ustedes ya lo dejaron atrás. Ojalá os devuelvan la libertad, los derechos humanos, la democracia. La violación y el irrespeto a los derechos humanos en mi país no puede continuar ni un día más. Basta de falta de libertades. No están solos. Son un pueblo fuerte. Mucho ánimo, mucha fuerza. Fuerza y firmeza en el corazón. Ánimo Venezuela. Arriba Venezuela. En favor de Venezuela y su libertad. No estáis solos. Todos estamos con ustedes. No les vamos a soltar. En España, un joven venezolano descubre una manifestación de apoyo a Maduro. Y cuando se acerca, lo que le llama la atención es que no hay ni un solo compatriota que participa. Cuando intenta confrontar con los manifestantes, es atacado por interferir en una concentración autorizada. Tú no sabes lo que se vive en Venezuela, cabrón. No sabes lo que se vive en Venezuela. ¿Para qué te vayáis poniendo estas estupideces? Qué invasión, qué guerra. Por Dios. Ni siquiera saben cómo se vive en Venezuela. Ni siquiera lo saben. ¿Los pasitas? ¿Los pasitas? ¿Los pasitas? ¿Los pasitas? ¿Se van a adaptar a un viaje? Vayan a tomar por culo todito, vayan. ¿Los pasitas? ¿Los pasitas? Mira a ver. Españoles. Ni siquiera ni un venezolano. Ni siquiera ni un venezolano. Ni uno, ni uno. Hasta luego. Hasta luego. ¿Pero por qué me va a echar? Porque esto es una concentración autorizada. 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 No me toques. No me toques. Y estoy, no me insulto. No me toques. Deja de grabar. Mi madre es oncólogo infantil. ¿No sabe cuántos niños mueren de cáncer todos los días? Par de tontos. No me toques. No me toques. No me toques. ¿Y qué hace Nicolás Maduro mientras el país sufre una terrible crisis humanitaria y se bloquean las rutas para que llegue asistencia con medicinas y animales muertos? ¿En qué se encuentra él en un momento de relax mientras los países extranjeros dejan de reconocerlo y lo presionan para que ceda el poder? A mí toda esta situación me trajo recuerdos de Gabriel García Márquez, el colombiano premio Nobel de Literatura, que describió en su libro El Otoño del Patriarca, un personaje que gobernó por más de 100 años, en el que su pueblo no conoció nunca a otro en el poder y al que siempre, al quedarlo muerto, reaparecía vivo, reencarnándose a sí mismo. Aquí un segmento del párrafo que cierra el libro. Y cualquier parecido con la realidad no es pura casualidad. Que reclutaban por la fuerza de las armas a las muchedumbres concentradas a su paso con gritos de júbilo y letreros venales de vida eterna al magnífico, que es más antiguo que su edad. Pero aprendió a vivir con esas y todas las miserias de la gloria a medida que descubría en el transcurso de sus años incontables que la mentira es más cómoda que la duda, más útil que el amor, más perdurable que la verdad. Había llegado sin asombro a la ficción de la ignominia de mandar sin poder, de ser exaltado sin gloria y de ser obedecido sin autoridad cuando se convenció en el reguero de hojas amarillas de su otoño que nunca había ser el dueño de todo su poder. En el próximo bloque nos vamos a Irán donde se cumplen 40 años de la revolución islámica. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo News 24 en Español. Se cumplen 40 años de uno de los sucesos más importantes en la historia del Medio Oriente moderno. Un grupo de radicales islámicos yiguitas aprovecharon las falencias de una monarquía pro-occidental plagada de corrupción y se hicieron con el poder en el país persa. A partir de ese momento, entre enero y febrero de 1979, se estuvió en Irán la llamada revolución islámica liderada por el Ayatollah Khomeini basada en los pilares del creoxiita. Hoy en día y 40 años más tarde, la revolución sigue en el poder influyendo en casi todo el mapa geopolítico del Medio Oriente a pesar de las sanciones de Occidente. Incluso están a punto de lograr convertirse en una potencia nuclear que solo un acuerdo de 2015 logró fenar por tiempo determinado. Repasemos el proceso fundamental de la historia del Medio Oriente en el siguiente informe. 40 años atrás, cuando este hombre se despejó en Tehran después de 15 años de exilio, millones de personas de la sociedad se despejó su triumfante return. Después de miles de monarquía de la monarquía, los de todos los años y de todos los sectores y de todos los sectores de la sociedad se reunieron en supporto de la revolución que esperaban de la corrupción, cronyismos y crackdownos de la Pahlavi Dynasty. You had opposition to the Shah, not just by the reactionary forces like the Islamist people that Khomeini represented, but also by some progressives, which they thought that reforms that the Shah was undertaking. Aversion to this man and lingering resentment at the U.S.-British-engineered coup in 1953 that deposed Iran's first democratically elected prime minister fueled anti-American, anti-Western fervor. And shortly after this man offered American refuge to the ousted Shah, students stormed the U.S. Embassy. Humiliation followed humiliation while Americans waited and waited for 444 days until those 52 hostages finally came home. But that didn't halt the downward spiral in bilateral ties. There are no words to properly express our outrage, and I think the outrage of all Americans at the despicable act, following as it does on the one perpetrated several months ago in the spring that took the lives of scores of people at our embassy in that same city, in Beirut. For the next three decades, Tehran and Washington were locked in seemingly irresolvable conflict. Both moved to fortify support for respective allies and proxies in the region. As Iranian calls for death to America, the great Satan, and to Israel, little Satan, reached a crescendo. And despite a brief respite in the run-up to the 2015 Iranian nuclear deal, hostilities are back as ever before, with hard-liners on both sides driving an agenda of confrontation. Para analizar este suceso y las ramificaciones y consecuencias en la actualidad, se encuentra con nosotros en el estudio Muhammad Al-Khansam, corresponsal de Medio Oriente, en el canal inglés de I24 News. Las siguientes charlas serán en inglés. Muhammad, thank you for being with us. Good to be with you. So, 40 years after, the regime is still strong. Can you give us a balance regarding these 40 years? What did the revolution achieve and what it still has to achieve? Well, the Islamic Revolution of 1979 in Iran achieved a lot, but also hasn't achieved many things. One of the things that still the revolution hasn't been able to achieve is the economic stability within the Islamic Republic. And you could attribute that in some ways to the sanctions by the United States, which was imposed immediately after the revolution succeeded and took place. But also, Iran hasn't been able to assert itself as an economic and social power in the region. That's on one side. Other things, if we want to talk about the achievements, Iran has steadily been able to grow its influence in the region. And we see Iran's footprint almost in many regional countries. In Lebanon, with Hezbollah. In Iran, with after the fall of former President Saddam Hussein, now we see Iran is a major player and calling the shots in many ways within Iran. Also in Yemen, with backing the Houthi rebels. Even within the Palestinian territories. In Gaza, they've been supporting the Islamic Jihad movement in Gaza, as well as at times with with Hamas, and we're seeing the accusations that many have accused Iran in the beginning of the Islamic revolution, that Iran wants to export the Islamic revolution. Now, many say, yes, it's happening, mainly coming from Riyadh, from Saudi Arabia, and other mainly Sunni Gulf countries. And that's why, seemingly, we are in an unending dispute, not only between the U.S. and Iran, but also between Tehran, and many Gulf countries. Días atrás, se celebró en Barsovia, Polonia, la llamada Conferencia del Medio Oriente con la participación de varios cancilleres musulmanes, Estados Unidos, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, entre otros. El foco de dicha reunión fue Iran, los esfuerzos del mundo sunita para contrarrestar su influencia. Muhammad, let's speak a little bit about the summit that took place last week in Russia. What's your take? Iran was the main reactor there, even though he wasn't present. Yes. And the main issue was Iran, regardless of what the U.S. administration later wanted to say, that it wasn't an anti-Iran summit, it was an anti-Iran summit. It was an attempt by the United States to show a united front internationally against Iran. Whether the U.S. was able to successfully achieve this goal, it's still up in the air. I'm not so sure that the U.S. and Vice President Mike Pence, who was there, as well as Secretary of State Mike Pompeo, have succeeded in having a united front, especially from the European allies of the United States. We know Israel was there. We know, surprisingly, at least six Arab foreign ministers were there for a number of reasons, but mainly because of Iran. However, not having Russia, not having China, India, and the major top officials from the European Union, that could make this summit not entirely successful. However, the U.S. was able to bring in Israel and the Arab Gulf countries together. That, in itself, is an accomplishment, is an achievement, even though it was more of a photo opportunity, but, to some extent, Israel and the U.S. consider this a win and a success. We are in Syria, on the invitation of the Syrian government, for the sole purpose of fighting terrorism. No other, no other reason for our being there. I think last I checked international law, violating Lebanon's airspace and shooting into Syria, is a violation of international law. And the international community, and of all people, Europe, which believes international law is the foundations of international order, is blaming us and not blaming the Israelis for violating international law. So, let's wake up. So, the risk is great. Risk is great, but risk will be even greater if you continue to turn a blind eye to severe violations of international law. Do you think we are getting closer to a conflict between the West and Iran, or the West, Sunni states, and Iran? I don't think it's going to happen in the foreseeable future. I think we are hearing a heightened rhetoric. We're hearing that both countries are trying to entrench themselves and say that they are ready to defend themselves. But I don't see any major reasons to why both countries or either country would want to go to war at each other. Maybe more Iran doesn't want to go because it feels that it's alone, despite the heightened rhetoric. However, we could see if the Trump administration and the Saudi government, as well as Israel, because those three countries are eager to engage with Iran, more so than Iran wanting to engage with them, because Iran knows that it really, other than its proxy groups or allies around the region, it doesn't really have much allies or support. Neither China or India or Russia would really help Iran once a military confrontation takes place. But I think if the U.S. feels that Iran has crossed a red line, whatever that red line is, that we may see a preemptive attack taking place from Washington with the help of the regional allies. We're talking about Israel and the Gulf countries. Mohamed El-Kaslan, thank you very much for being with us. Muchas gracias. En el próximo bloque, en Tel Aviv se llevó a cabo la Feria Internacional de Turismo con una gran participación de países latinoamericanos y nosotros estuvimos allí. en Tel Aviv se llevó a cabo la Feria de Turismo IMTM 2019 con la participación de delegaciones oficiales y empresas relacionadas con el turismo internacional que vinieron de todo el mundo a ofrecer las propuestas que tienen y a trachar lazos con los operadores de Israel, país que el año pasado rompió el récord de turismo entrante con más de 4 millones de visitantes. La Feria tuvo una gran participación de representantes de países latinoamericanos y Carlos estuvo allí para ver qué ofrecen al turista israelí y saber qué les interesa ver y hacer a aquellos que vienen a visitar Israel. A gente está bastante entusiasmado en estar aquí en Israel para promover o Brasil. O Brasil es un continente, a gente tiene florestas maravillosas como la Floresta Amazónica, la famosa ciudad del Rio de Janeiro famosa por sus praias, a gente tiene la cultura del fútbol por nuestro país tan conocido y un pueblo, un pueblo acolhedor que gusta de recibir el turismo extranjero. Y el pueblo brasileño gusta mucho de los israelenses. Entonces, a gente está muy entusiasmado con este nuevo momento aquí en Israel. ¿El turismo del Brasil y Israel en los últimos años ha crecido? Sí, 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 a gente tiene un crecimiento, puede crecer más aún, por eso que estamos aquí, queremos invertir más en el mercado, pero sabemos que lo que el Brasil tiene que ofrecerle interesa para los israelenses. Él ya tiene interés en Brasil, ya conoce un poco de Brasil y tiene mucho a conocer el Brasil. Como dije, el Brasil es un continente de norte a sul, puede ir a la playa, floresta, montaña. Hay un público muy particular que son los mochileros. ¿Qué tiene para ofrecer al Brasil a los mochileros israelíes? Los mochileros, via de regra, son aventureiros. Entonces, el Brasil tiene montañas donde ellos pueden hacer trekking, pueden hacer cajaque, tiene windsurf, tiene el propio surf también. Es un país que tenemos de ecoturismo y aventura, tiene mucho a ofrecer. Si yo quiero viajar a Chile, ¿cuáles serían los tres lugares más representativos que debería visitar? Tiene para ofrecerle todas las rutas del sur de Chile, la ruta de los parques donde pueden hacer trekking, pueden hacer escalada, pueden hacer rafting, pueden hacer un millón de actividades dentro de las que pueden, en el fondo, recorrer y conocer toda la naturaleza que tiene Chile para ellos. Bueno, te digo realmente, primero, Santo Domingo, que es la capital, la ciudad primada de América, donde todo comenzó. Es la capital de la República Dominicana y la ciudad primada de América, o sea, es una ciudad de primacías que tenemos la primera universidad, primera catedral, primer hospital. O sea, es la primera ciudad europea fundada en el Nuevo Mundo. Es, yo diría que lo número uno a visitar en la República Dominicana, su capital. Ministro de Turismo de Guatemala, ¿qué lo ha traído hasta Tel Aviv y cómo encuentra este evento? Bueno, es la primera vez que participamos acá para Israel. El mercado israelí es muy importante para Guatemala. Sin embargo, no habíamos tenido la oportunidad de llegar. Aprovechando las buenas relaciones que tenemos ahora entre gobiernos, Israel y Guatemala, pues estrechar también las relaciones que existen entre los pueblos. Sabemos que el turismo mejora esa paz, esa convivencia humana y queremos estrechar lazos con el pueblo de Israel. Si yo soy un israelí que quiero viajar a Guatemala, ¿cuáles son los tres lugares que usted me recomendaría que son imperdibles? Bueno, el primero es Antiguo Guatemala, que está a 40 kilómetros de la ciudad. Es una ciudad colonial que ha sido nombrada por la UNESCO como monumento de la humanidad. Y también Tikal, que también tiene esa característica. Es la ciudad maya más importante, donde se calcula que vivieron alrededor de 10 millones de mayas en su época más importante. Y, por supuesto, el lago de Atitlán, el cual ha sido declarado por una cadena de televisión norteamericana como el lago más bonito del mundo. Así que esperamos que ese lago tiene 12 pueblos, cada uno de los pueblos tiene el nombre de uno de los 12 apóstoles. Por lo tanto, a los cristianos, para los cristianos, tiene una connotación especial. Y creemos que es un destino que no se debe perder si llegan a Guatemala. En el intercambio turístico entre Israel y Guatemala, ¿qué es lo que un guatemalteco buscaría en Israel? ¿Qué es lo que más le interesaría? Guatemala, más del 95% somos cristianos entre católicos y todas las demás religiones que existen, también cristianas. Lo que más busca de Israel es, por supuesto, la historia, encontrarse con un Cristo vivo, con una religión viva, porque es la oportunidad de conocer dónde caminó, vivió y sucedieron los elementos más importantes de la religión católica de los cristianos diseminados por todo el mundo. Guatemala es un país cristiano por excelencia, católicos y no católicos, pero por supuesto que Jerusalén es el corazón de lo que sucedió en el Nuevo Testamento y eso es lo que estamos buscando el turista, sobre todo de Guatemala. Ecuador tiene cuatro mundos, todos en 250.000 kilómetros cuadrados, tiene Galápagos, las Islas Encantadas, tiene la Amazonía, tiene Andes, volcanes y tiene costa pacífica. Si un ecuatoriano quiere venir a Israel, ¿qué es lo que buscaría en Israel? Bueno, el ecuatoriano viene por turismo religioso y turismo arqueológico, son las dos motivaciones interesantes para el ecuatoriano, ¿no? Y de hecho hay muchos tours de peregrinación religiosa, desde siempre ha habido esto para Israel, es la motivación. ¿Qué lo ha traído hasta Tel Aviv y cómo encuentra esta feria? La verdad que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, la gente, el país de Israel es para nosotros uno de los mercados de mucho interés, queremos realizar bastantes fam trips para llevar a tour operadores israelitas a que vayan a Honduras, a que tengan la experiencia de lo que es ese bello país y así poder lograr alianzas estratégicas con ellos para poder tener una afluencia de turistas ida y vuelta desde Honduras hasta acá, es bastante grande. Si me tiene que recomendar dos lugares para visitar, tengo tres días en Honduras, ¿qué debo ver obligatoriamente? Islas de la Bahía, son Roatán, Utila y Guanaja y las ruinas de Copán, es la ciudad maya más grande de todo el mundo maya. ¿Y al turista de Honduras que viene a Israel, qué es lo que le interesa? Mucho en la parte religiosa, porque en Honduras somos bastante cristianos, entonces toda la parte religiosa, todo lo que es ir a la Tierra Santa es algo que nos interesa muchísimo. Nosotros que venimos por primera vez, estoy acompañada de varios tour operadores y representantes de grandes hoteles en Honduras, la verdad que lo que más nos emocionaba era poder venir a la Tierra Santa, poder estar en los mismos lugares donde estuvo Jesucristo. Bueno, hemos estado aquí en diversas oportunidades y nos ha dado muy buenos resultados la estancia aquí. El turista israelí está aceptando muy bien el mercado panameño porque ofrecemos varias cosas. Tenemos lo que puede ofrecer Centroamérica en diversidad ecológica, biológica, pero también tenemos una ciudad muy moderna al estilo Hong Kong, Singapur, Miami, centro de compra, centro de vuelos, un centro para hacer negocios, un centro bancario. También tenemos pueblos indígenas como de, podría parecerse un poco a la Amazonía, pueblos muy auténticos de Panamá que viven en islas. Siete pueblos auténticos indígenas panameños que le dan toda su experiencia, su cultura, se la transmiten al turista israelí. Así que tenemos una combinación muy grande en un mercado bastante, en un país bastante chico como es Panamá. Es decir, varios pueblos indígenas, una tradición, por ejemplo, afro-caribeña muy amplia, centro de negocios, centro de vuelos. Si te gusta la jungla, pues tenemos mucha jungla. Tenemos todo eso, también todo lo que tiene que ver con la herencia arquitectónica, cultural, española en Panamá. También todo eso lo encuentras en Panamá. ¿Cuál sería el lugar obligado para un panameño en Israel? Tenemos muchos turistas panameños que vienen acá, sobre todo a los sitios que tienen que ver con religión. Van al norte de Israel, la ciudad antigua, pero el mercado de los productos del mar muerto es lo que más fuerza tiene. O sea, hay espiritualidad, vienen por la vida espiritual, pero también por los productos del mar muerto. A bañarse, a pegarse un bañito en el mar muerto que tiene propiedades curativas. Sí, y se compran todo. O sea, son grandes compradores. Panamá es un país que está volcado hacia el comercio y el panameño es así. Y cuando viene aquí, además de su vida espiritual, también compra. Así que es un buen mercado para traer aquí. Lucila, representás a Yad Vashem en una feria de turismo. Explícame qué hacen acá. Yad Vashem es el museo del holocausto. Estamos en Jerusalén y recibimos turistas de todo el mundo, cientos de miles de turistas al año. Y por supuesto que es muy importante que la gente de todo el mundo, no solo de Israel, sino de todo el mundo, venga y visite y vea el mensaje de la educación del holocausto para transmitirlos a las futuras generaciones para que no suceda otra vez. Bueno, pues la verdad es que estamos súper satisfechos porque el año pasado, el año 2018, ha habido un incremento importante de turismo israelí hacia España. Y sobre todo la noticia más importante es que España empieza a abrirse. Ya para el mercado israelí Barcelona no es el punto de referencia, solo el punto de referencia, sino que ya la ciudad de Madrid y otros destinos empiezan a aparecer con peso y de manera importante en el imaginario colectivo israelí. Y empezamos a dar una dimensión de España mucho más grande. Para nosotros eso es un placer. Las islas, tenemos el norte de España, Andalucía, que son destinos que tienen todos los atractivos que busca el cliente israelí. Así que estamos muy contentos y pensamos que esto no ha hecho nada más que empezar, que seguiremos creciendo. Si yo vivo en Madrid y quiero venir a visitar Israel, ¿tú qué le recomendarías? Pues Israel es un país súper interesante, donde forma parte de nuestra tradición, nuestra religión está muy vinculada a Israel, nuestra cultura tiene muchos trazos de lo que es este país. Y yo me gustaría lanzar un mensaje de positividad y que la gente venga y conozca. O sea, que creo que es la manera más importante para poder hablar, para poder juzgar y para poder disfrutar realmente de lo que es uno de los sitios donde la cultura tiene un peso esencial en la historia del mundo. ¿Qué ventaja comparativa tiene la TAM frente al resto de las compañías que operan en Israel y ofrecen vuelos a Latinoamérica? Para nosotros la principal ventaja es nuestra red. Nosotros una vez que llegamos a Latinoamérica y una vez que tocamos el primer aeropuerto que es San Pablo, conectamos prácticamente a todos los destinos de Latinoamérica con una sola conexión. Y eso para nosotros es una grandísima ventaja. Por otro lado, cuando se quiere hacer un viaje más allá de que sea una sola ciudad, sino que combine varias ciudades, ahí la red es imbatible porque cubrimos casi todo el territorio latinoamericano y lo interconectamos entre sí. Desde Iguazú hasta Lima, desde Santiago de Chile a Cusco, desde... ¿Centroamérica también llega? ¿Centroamérica también? Una vez que llegamos a Lima, de ahí podemos conectar, por ejemplo, a Cartagena directamente, sin tener que pasar por Bogotá, o a San José de Costa Rica o La Habana. Entonces, las posibilidades son infinitas en ese sentido. La TAM, la red es lo mejor. Yo viajo por primera vez en la TAM. ¿Qué puedo esperar de un vuelo de la TAM, del servicio? Yo creo que principalmente es llegar a Latinoamérica apenas subir al avión. Ese sabor latinoamericano, latino, que sabemos que es distinto y es algo que nos destaca, la calidez, la cercanía de las personas, eso lo podemos recibir ya, ni bien ponemos pie en el avión, aunque sea en Tel Aviv, pero ya entramos como un pasito más cerca de Latinoamérica. Es como cuando estás pisando territorio latinoamericano. Exactamente, ya es como que ya llegaste antes de salir, es un poquito. Muy interesante que los países vengan a exhibir y que traigan a sus turistas también a Israel. Se me pasó dolando. Terminamos la semana. Hasta la semana que viene. Esto es todo por esta emisión. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter, en nuestra página web, i24news.tv y Canal 34 y 200 para aquellos que están en Israel. De Jot. Muchas gracias.